Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento. Soy Pedro Laner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en la cuarta misión de la campaña. Voy a hacer Ony Alpha Site. Se supone que íbamos a hacer Boulevard Kisingo, pero ahorita te voy a explicar cómo está. Así que vamos a empezar. Desde este punto de control de Calles de Bombasa, que es el tercero, nosotros podemos elegir ir a hacer cualquier tipo de misión, porque recuerda, Halo 3 OSD es un mapa abierto. Entonces, desde aquí nosotros podemos elegir ir a Boulevard Kisingo, Ony Alpha Site, el policía del New Mombasa Police Department, si no me equivoco, era la misión. Este, un buen, o sea, básicamente el orden que nos da el menú principal es como el orden canon, si quieres verlo así, pero no es el que forzosamente debemos de seguir. Así que nosotros vamos a hacer lo que es más rápido, que es desviarnos y en lugar de ir a Boulevard Kisingo ir a Ony Alpha Site. Ahora, yo saqué el sniper del garage que estaba ahí atrás. Ese garage no se te va a abrir si no tienes mínimo ocho audio logs desbloqueados. Eso es importante. Tú debes de tener ocho audio logs para que estos garajes se te abran, ¿ok? Entonces, si tú te acercas y esa puerta no se abre automáticamente es porque, brother, te faltan audio logs. Ah, créeme, hay muchas guías que te explican cómo hacerlo. Aquí lo que voy a hacer es explotar esta bobina para salir volando un poco. Y sí, solo busca alguna guía de audio logs, consigue ocho y ya vas a poder hacer todo esto. Como te digo, si tú alguna vez quieres acabarte la campaña de Halo 3 de manera rápida, esta es la manera de hacerlo. Ignorando lo que el juego quiere que hagamos, irnos directamente por donde nosotros sabemos. Ahora, aquí siempre va a haber tres grunts en torreta y un brute. Ese brute siempre sale en un lugar aleatorio. Puede haber un francotirador ahí arriba o acá arriba. El chiste es que lo quieres matar. Y vamos a continuar. A veces el brute está de este lado, entonces simplemente es de adaptarte a las diferentes situaciones que pueden haber. Y bueno, como te digo, estos son los speedruns básicamente. Ignoramos lo que el juego quiere que hagamos. Y como te decía, desde el principio lo comenté, yo me voy a concentrar en hacer todo desde las calles de Mombasa. Así que, aunque el juego en el menú principal diga que la siguiente misión es Boulevard Kissingo, hermano, lo vamos a ignorar. Y nosotros nos vamos a ir a la misión que está más cerca desde nuestro punto de control. Ese brute que estaba ahí lo vamos a ignorar y vamos a seguir por acá. Aquí hay uno de los audiologs. No he encontrado todos, simplemente estoy... Igual conseguí el mínimo de ocho para poder empezar a hacer los speedruns. Es que vamos a darle. Aquí no debería haber problema. Si te das cuenta, los enemigos siguen durmiendo. Nosotros vamos caminando como unas build ratas. Y aquí, Boulevard Kissingo queda al lado izquierdo. O ni Alpha Sight queda por acá. Salto Granada. Excelente. Aquí queden cuidado, a veces hay francotiradores y Hunters. Es cuestión de suerte. Activamos esto. Nos preocupamos o nos aseguramos de que no venga nada. Y después seguimos. Y aquí, en este punto, puede haber un Jackal. Este Jackal puede estar arriba de este techo o en algún otro lado. Honestamente, me gustaría que estuviera en el techo. Cuando no está en el techo, esto se complica bastante. Porque quiere decir que está aquí arriba de nosotros. Y desde aquí, lo único que voy a hacer es simplemente matar a los Brut. Hay que tener mucho cuidado con los Brut, los Jackals. Como te digo, solo es cuestión de intentar ubicar los lugares donde están los Jackals. Y este es el garage del que yo te hablaba. Una vez que lo abrimos, nos van a dar un Mongoose. Pero antes de usarlo, lo que quieres es limpiar esta zona de posibles enemigos. Aquí hay un Brut que se me escondió. Entonces tendré que lidiar con él después. Pero vamos a... Agarramos el Mongoose y venimos por este lado. Aquí, en lugar de ir al Boulevard Kisingo, como te digo, giramos aquí a la izquierda. Wow, eso no es bueno. Ja, ja. Típico del Pedraba es que no sabe manejar. Y aquí hay que cuidarnos bastante de los enemigos. Por favor, cosas que no saben, si no ven los streams de Twitch, mi control no sirve. Entonces, aputar con el francotirador, con mi control, con el stick, que se mueve solo porque quiere, es algo prácticamente imposible de hacer. Pero bueno, ahí está. Abrimos aquí y hay que tener cuidado. Va a haber Grunt. También va a haber un Brut. Lamentablemente, yo ya no traigo francotirador porque gasté demasiadas balas. Entonces vamos a ver cómo nos va. Abajo aquí. Para este punto, tú ya deberías haber matado a este sujeto con el francotirador. Deberías de tener más balas que yo. Matar a ese sujeto. Y ahora sí, vamos a Oni Alpha Sight. Como puedes ver, esto sería mucho más rápido si tuviera las balas necesarias. Ahora vamos a seguir. Y listo, comenzamos. Bueno, esto es Oni Alpha Sight. 13 minutos de tiempo paro. Así que vamos a darle. Punto Alpha Oni. ¿Qué te puedo decir? Es una de las misiones que más se basa en combate de todo el juego. Por suerte, vamos a encontrar muchas armas para hacerlo. Entonces no nos va a causar ningún problema. ¿Qué te puedo decir? También, eh... Ten mucho cuidado. Activa las dos cargas y ven para acá. Y quieres voltear para protegerte o al menos esquivar los disparos de los Braids para no morir. Una vez que consigues el sniper y te aseguraste de que no vas a morir, agarra balas ahí. Activa la tablet para... Bueno, la computadora para hacer explotar eso. Y caminos de reversa para seguir protegiéndote de cualquier disparo de Braids que te pueda caer. Ya que hiciste eso, simplemente es por aquí. Esquivando de igual manera. Y a continuar. Algo rápido que mencionar. Mi control está muy, muy jodido. O sea, tal cual si yo miro hacia arriba o hacia abajo o se empieza a mover solo. Entonces debo de ajustar rápido la mira. Así que si yo puedo hacer el tiempo par con el control jodido, tú puedes hacerlo sin ningún problema. Ven por acá. Y vas a matar al grunt que está en ese phantom. Vas a usar el láser Spartan para matar a los Hunters. Uno. Si puedes matar con el mismo disparo del láser Spartan al Hunter y al Brute, hazlo. No es tan importante honestamente. Pero pues, si lo logras estaría genial. Aquí, sin miedo, no importa si empiezas a gastar demasiado tus balas de láser Spartan o de tu francotirador. Tú no te preocupes. También no te preocupes mucho por tu vida. Vamos a encontrar un paquete más adelante. Voy a continuar. Todos se mueren. Seguimos. Tú no te preocupes. Ahora. Aquí. Paquete de vida. Excelente. Vamos a agarrar esta pistola. Y tal vez recuerdes la mecánica de que si los Marines aliados recargan tu arma, básicamente tienes una recarga gratis. Bueno, vamos a abusar bastante de ella más adelante. Puedes intentarlo usar aquí, pero no es tan importante. Sniper y pistola. Pon atención. Pistola para matar a los Grunts. Sniper. Para matar al Brut. Granada para los Grunts. Más pistola. Este sujeto, o la que hace. Se muere. Aquí ya me voy a empezar a mover hacia atrás. Dejo la pistola. Con el francotirador y el láser Spartan. Y aquí ya ya no tengo balas. Si tú tienes más balas, usarlas, no te preocupes. Yo aquí estoy esperando. ¿A que haya muchos o acá hay un Brut? Cualquiera de las dos. Listo. Ya que se mueren todos ellos, vamos a hacerle caso al repliegue. Nos vamos a replegar. Y aquí arriba vamos a encontrar otro francotirador. Entonces simplemente, no nada. Bajete de vida. Tango tirador. Y sin miedo, vamos a empezar a matar a todos. Acá hay un láser Spartan. No lo vamos a agarrar aún. No te preocupes mucho por esto. Listo. Vamos a volver a ver otro. Vamos. Pedro Gas, el pro disparos de francotirador. Vamos a ver cómo vamos. La última oleada de Phantoms. Ahí sí ya no vamos a tardar en movernos. Así que vamos a ver. Aquí ya me estoy quedando sin balas. Vamos a movernos rápidamente. Y aquí ya no necesitamos esto. Lo único que vamos a hacer es tomar esta torreta. Y nos vamos a ir. Saludos y despedidas. ¿Por qué? Porque justo cuando llegue la última oleada de Phantoms, nos va a dar el cargado terminado. Entonces, cuando tú escuches que viene la última oleada, ya te puedes ir. Y ahora aquí, rápidamente, antes de eso, tomo estas rockets que están aquí tiradas. Y de nuevo, me voy con mi torreta. Y ahora sí, vamos totalmente cargados. Tenemos láser Spartan con toda la munición. Torreta con toda la munición. Y rocket con casi toda la munición. Pero ahorita vamos a abusar de eso. Aquí vamos a dejar tirada esta torreta aquí. Vamos a esperar hablar con este otro sujeto que está acá. Y le vamos a dar nuestro láser Spartan al buen hombre. Le vamos a dar el láser Spartan, ese buen, agradable sujeto. Y simplemente vamos a esperar. Y ahora vamos a abrir con el botón de back, el botón de select, como lo conozcas. Es el botón que no es el de pausa. Vamos a abrir aquí el mapa. Y van a explotar cualquiera de los dos lados. Mejor dicho, van a explotar los dos lados, pero los enemigos van a venir de uno. Entonces, vamos a ver dónde vienen. Y aquí es donde puedes morir con más frecuencia. Más que nada, por culpa de estos grunts y sus granadas locas. Todavía hay de este lado. Parece que ya son todos. Ahora vamos del otro lado. Agarramos la torreta. Y empezamos a torretear. Aquí ten mucho cuidado. Esa grana fue que me mate. Aquí tal cual. Usamos la torreta. Para matar a todos los enemigos que tienen por acá. Ya deberían de haber venido del otro lado los enemigos. Sí, como puedes ver en el radar se muestran. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es simplemente usar nuestra torreta hasta más no poder lanzar granadas. Y con la rocket simplemente disparo dos veces la rocket. Se la doy a mi aliado y que mi aliado la recargue. Mi aliado la recarga. Y tenemos todo listo. Le doy a mi rocket a mi aliado. Ya la recargo el buen hombre. Le doy su arma. Y continúo. Aquí con mucho cuidado. Me sirve más la pistola. ¿A quién le di la pistolita? A este man. Buen hombre. Recarga por favor. Gracias por recargar. Deme eso. No recargues. Tú sí. Recargale por favor hermano. Ten. Ten. Muchas gracias. Básicamente así es como se limpia toda esta parte. ¿Queda alguien vivo? Sí, queda uno de este lado. Esto es para ti. Y eso es para ti también. El vato. Me quiere pegar granadas. ¿Cómo lo ven al chavo? Ahora listo. Ya que se mueren todos aquí. Cambiamos de armas. Regresamos al láser Spartan y Rocket. Y ahora continuar. Por favor. Listo. Gracias por decir lo del phantom. Vamos a venir de este lado. Y ahora sí. Igual. Sin miedo. Sin miedo hermano. Si ves rojo. Si ves rojo. ¡Quítate! Te muere ese sujeto. No. Ay. No lo vi. Tú toma eso. Eh... Vamos a aguantar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sé que hay más de estos Brut. Ahí hay otro. ¿Dónde está el otro? Ok. Ya lo vi. Se me escapó. No pasa nada. Estos Jackals. Ahí con sus respectivas granadas. Y... No seas como pedrogas. Y no... Y no dispares... Tus balas. Sin que hagan algo. Se muere este sujeto. ¿Dónde está? Se muere también. Y listo. Ahora aquí. Importante. Hermano. Por favor recarga. Y necesitamos una pistola de plasma. ¿Ok? Eso es importante ahorita. Está... Solita de plasma. Genial. Tenemos nuestra pistola de plasma. Y le vamos a dorar a la pistola. A nuestro brother. Hermano. Todos al elevador. Puse cargas en el hueco. Como para volar el edificio dos veces. Ten la pistola. Activamos esto. Apagamos esto. ¿Qué? Con este man. Y nos vamos a trepar aquí. Y nos vamos a trepar acá. Con atención. Y de aquí van a venir varios drones. Así que vamos a tener que hacer esto rápido. ¿Ok? ¿No se cogerá una aeronave en la azotea? ¿Ya ves? Vienen por ahí. Nos llegan por todos lados. Así que lo que puedes hacer es cubrirte con esta pared. Y ahora sí. Todo este elevador está lleno de paquetes de vida. Así que tú no te preocupes. ¿Ya son todos? Parece que ya son todos. ¿No? Ahora sí ya son todos. Y de nuevo le decimos. Ven hermano. Gracias por tu ayuda. Y ahora vamos a traer la rocket. Y la pistolita de plasma. ¿Ok? Se nos va a abrir esta puerta. Por favor, abrete. Aquí si te hace falta vida. Más vida. Y presta atención. Pistola de plasma. Al brute. Del mazo. Y después rocket. ¿Ok? Si tienes granada. Lánzale una granada al phantom. Cargó. Granada al phantom. Pistola. Rocket. Y rayos. Me están jodiendo bastante. Entonces. Como veo que la RNG no me va a favorecer. Me voy a esperar para matar al brute del mazo. Y simplemente. Lo espero. Rocket ahí. Rocket acá. ¿Y dónde está Mikey? Aquí está. Ese hermano. Rífate. Ya sabes. ¿Cuál es tu chamba, brother? Recargar. Ser mi máquina de recarga. También este es hueto o no sirve. Por favor, recarga el arma. Gracias. ¡Uy! Me asusté. No era mi intención matarte, amigo mío. No me quito, señor. Muérete. Recarga. Ya. Oh, genial. El del mazo. Así es como se muere el del mazo. Último cargador. Se muere este. Se muere este. ¡Adiós! ¡Bájelo! Y ya que matamos a todos. Bastante fácil. Simplemente. Nos trepamos al pelican. Y con eso terminamos. En tiempo par. Como puedes ver. 12 minutos 26 segundos. Jugué bastante mal. No pude tener la mejor optimización de combatio por culpa de mi control. Pero pues. Ahí está. Punto al Fauni. Tiempo par. En legendario. Gracias por ver. Y nos veremos. Hasta la próxima. Bye.